Otoño en mi pueblo, percedes corrientes, cuchillos de escarcha, le hincaron al sol. Poncho de los pobres, rotoso y muriente, que se va del Garzas, por la Juan Pujol. Nuestro viento norte, muchachón ardiente, que fue a las Malvinas, casi enloqueció. Y anda por las calles, silbando sufriente, el chamame triste de su corazón. Canta el cardenal su canto amarillo, llora el espliniño, sufre el pedregal. La tarde se arrumbra a taperas sin grillos, y un campo a castillo te obliga a llorar. Llegó el 3 de mayo, y el alma creyente de mi pueblo humilde, se vistió de azul para el homenaje, sencillo y ferviente, con que veneramos a la Santa Cruz. Santa Catalina tuvo mucha gente, igual que en Solari, San Antonio vio como todavía, correntinamente, nos sentimos pueblo, yendo en procesión. Con un quemadillo, de azúcar quemada, y un saumerio antiguo, la gripe se va. Mientras ni a Genocha, te hila callada, el recuerdo largo, de su soledad. Para el veranillo, de San Juan tendremos, con algún cordero, naranja y cordión, porque a tu novena, boquerón sabemos, se suma la gracia, del rubio Godoy. Canta el cardenal, su canto amarillo, llora el espinillo, sufre el pedregal, la tarde se rumba, tapera sin grillos, y un camba castillo, te obliga a llorar. Otoño es tristeza, de ser peregrino, hace falta un vino, y un vino cantor, que junte las ganas, y trence un camino, buscando el destino, de un tiempo mejor. que toquen un chamamé, para bailar zapateado, y mostrarle a los puebleros, como se baila en el pago, saca a la dama paisano, paseala por la cancha, mientras tiembla la acordeón, el musiquero de la bailanta, y paseando al compás, dale una vuelta al revés, y un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé, dale una vuelta ligera, que flame tu bombacha, que flame la pollera, la pollera de la dama. poné la dama a un costado, y te vas escobillando, mientras la dama taquea, y al paso va contestando, zapatea dando vueltas, dale una al revés, para que todos comprendan, como se baila el chamamé, paseando al compás, dale una vuelta al revés, y un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé, dale una vuelta ligera, que flame tu bombacha, que flame la pollera, la pollera de la dama. Para vos, Tuchín, mi viejo, con cariño y con respeto, un chamamé que acompaña a mis amigos musiqueros, porque siento que le debo a tu alma de guitarrero, y por lo que hoy compartimos, la vida, el amor, los sueños. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Relate en compuestos cada sucedido y escriba la historia de nuestra emoción Pues necesitamos saber lo que fuimos y hallarle a la vida su precio y sabor Solo si sabemos de donde venimos, seremos capaces de andar sin tutor Que se temble gaucho de tu hombre de campo, que esgarra coraje, trabajo, honradez Sobre tu esperanza que estudia y progresa y trence tu esfuerzo con ganas de ser Que tu artesanía de hierro forjado, que guarda entre rejas tu faz colonial No encierre a tu gente en lo que fue el pasado, aunque la defienda de la novedad Que tu sentimiento religioso de antes se retorne y haga la comunidad de fe, de esperanza y servicio fraterno Para cada barrio y paraje rural Que las cuatro rutas que te estironean con sus cuatro rumbos que duelen en cruz Te acerquen el pulso caliente del mundo, mientras se reparten tu mansa quietud Que el silencio quieto de tus pedregales se vuelva cantera, camino, hormigón Y en las toneladas de tu piedra mora, se agarre el cimiento de un tiempo mejor Así mi Mercedes, te nombro y te canto Así correntino, a lo castelán, le ofrendo a tu virgen y pongo en sus manos Mi sueño argentino y mi tiempo de arte Todo lo que pienso, lo que digo y hago, tendrá el sello tuyo, por gracia de Dios Y como tu virgen, madre del payubre, la celeste y blanca Sobre el corazón Sobre el corazón Siento que tiene la vida, la esencia del río que pasa y se va Pero te deja en la orilla, un canto florido de jacarandar Siento que todo en la vida, así como empieza, se ha de terminar Pero te queda en el alma, aquello que un día se amó de verdad El azul del río quedó, floreciendo el jacarandar Y este loco sueño de amor, tu silencio fecundará Porque como el río cantor, a tu orilla un día llegué Y al marcharme sé que quedó, en tus ojos mi fe Siento que tiene la niña de la tierra fértil La misma ansiedad Cuando humedece su orilla, la tibia caricia del río al pasar Siento mujer, que este sueño de amar no se ha ido, no tiene final Pero mi canto ha crecido maduro en el tiempo de la soledad Vida río, tierra mujer Y el amor que pasa y se va, sangrando en cada atardecer Hacia su destino de mar, igual que ese río cantor A tu orilla un día llegué, y al marcharme sé que quedó, en tus ojos mi fe Barrio Santa Teresita de los amores primeros Mis hermanos, los amigos y ese fútbol del potrero Aunque a veces soy distancia por mi oficio musiquero Quiero que sepas que siempre con el alma estoy volviendo Al silencio de tus calles, cuando viene atardeciendo Y al calor de esa tu gente, donde maduró mi tiempo Música 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 Me guarda polvo blanco, los ojos limpios y el pelo suelto Me esperaba, me esperaba, me esperaba, me esperaba en la esquina Me esperaba en la esquina que perfumaba aquel jazminero Soñamos tantas cosas que aún me dure adentro del pecho Un aroma muy tibio de jazmineros en el silencio Pasó el amor, dejando en el alma un modo muy limpio De andar la esperanza, de devolver a los viejos sueños Por un tibio aroma de jazmineros en el silencio Música Hoy que tengo en el alma la huella roja de un tiempo nuevo Te guardo aquí en mi pecho junto a un aroma de jazminero Muchacha de mi pueblo que me esperaba con su silencio De guarda polvo blanco, los ojos limpios y el pelo suelto Pasó el amor, dejando en el alma un modo muy limpio De andar la esperanza, de devolver a los viejos sueños Por un tibio aroma de jazmineros en el silencio De andar la esperanza, de devolver a los viejos sueños Por un tibio aroma de jazmineros en el silencio Por un tibio aroma de jazmineros en el silencio De andar la esperanza, de devolver a los viejos sueños De andar la esperanza, de devolver a los viejos sueños De andar la esperanza, de devolver a los viejos sueños De andar la esperanza, de devolver a los viejos sueños ¡Gracias! ¡Gracias!